¡Triángulo! 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 ¡Correcto, Pocoyo! Un triángulo tiene tres lados. Y tres esquinas. ¡Triángulo! ¡Triángulo! ¡Your turn! ¡Triángulo! ¡Triángulo! ¡Círculo! 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 ¡Circulo! ¡Correcto, Pocoyo! Un círculo es redondo. Muchas cosas son redondas. Como una rueda, un reloj, un botón. ¡Círculo! ¡Círculo! ¡Circulo! ¡Circulo! ¡Now, you! ¡Circle! ¡Circle! Hexágono 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 Correcto, Pogoyo. Un hexágono tiene seis lados. Y seis esquinas. Hexágono Hexágono Your turn Hexágono Hexágono